¿Qué hay para el almuerzo hoy? Esta sopita de zapallo con manzana Voy a quitar la sopa entera acá y medium heat until heated o sea, fuego medio hasta que sea california no sea caliente a falta de tiempo buenas son estas sopitas además que estamos ya en otoño We're in the fall already trees changing color I mean the leaves changing colors las hojitas cambiando de color echo un poquito de agua aquí para That's it Vamos a agregar un poco de cebollino green onions scallions chalota whatever you call it and un poco de un poco de un poco de albahaca que tengo acá por todos lados en realidad check Rodriguez's indoor garden if you want to see how it grow this if you want to see how I grow this how I learned to grow these plants tres cosas tres cosas tres cosas tres cosas para mí esto es como un experimento, pensé que podría ser muy bien a mí me está dando la impresión de que podían ir bien juntas esta sopa pero es fuerte el sabor la barbaca es bien potente así que make sure you like it, asegúrate de que te guste primero and that's what we eat, this soup is very simple so I'm just going to wait for it maybe a little bit of batter I'm going to put on the mantequilla I could also add some cheese I'm going to add two slices of cheddar cheese that's it that's it we are ready no te pongas mes y cronos no se pongas mesito la sopita que buena almuerzo va a ser este remember to check the channel go subscribe I'm on tiktok also just starting there recién empezando en tiktok go check the youtube channel and this you eat it with some bread un pancito se toma esto go check the channel